Buenos días, analizamos hoy, bueno, en principio es uno de los principales valores españoles del IBEX, de Telefónica. Vamos a ver un poquito primero en el más largo plazo y, bueno, como vemos desde el 2008 la caída, como el resto del mercado, pues desde máximos de 22 euros y algo, 23 hasta zonas de 12 y medio, que serían un poco los niveles de referencia que hemos tocado en este mes de septiembre-octubre y desde donde hemos rebotado con muchísima fuerza, con tanta fuerza que al final también hemos conseguido romper la resistencia, antiguo soporte de 14-70, que eran los mínimos del 2010 y que lo hemos recuperado la semana pasada. Por lo tanto, en el muy corto plazo, y ahora veremos en un gráfico diario, como en el más corto plazo, esa referencia de los 14-70 pasa a ser nuestra referencia para las próximas sesiones, ya que en principio, y visto que la vela de hoy o el día de hoy va a acabar con una figura seguramente de vuelta, pues lo más probable es que veamos esta semana zonas de 14-70, donde podríamos establecer una estrategia de compra, dado que da nuestro nivel de resistencia hasta la semana pasada, ahora debería actuar como soporte y sería nuestro nivel de entrada para buscar una estrategia, pues buscar niveles de nuevo de máximos de este año, de este año, perdón, de este octubre y ya pues seguramente buscar zonas de incluso de 16 euros. Por abajo, en caso de dejarle un filtro, pues en caso de perder la zona de 14 y medio, pues tendríamos riesgo de volver a zonas de niveles de 14. Tenemos aquí un hueco todavía no cerrado que podría ser objetivo del valor en caso de perder esa referencia. Y en caso de perder 14 o niveles de mínimos de octubre, pues ya veríamos niveles de 13, pero en el más corto plazo, ese nivel de 14-70 sería nuestra referencia. Un saludo.